¡Vamos! ¡En 3, 2, 1! ¡Data! El único que iba a catequesis siendo ateo ¿Por qué? Porque había el doble de recreo Escúchame, puedo rezar en lo que leo Pero nunca puedo creer en lo que no veo Veo demasiadas guerras y la amistad Se ve por encima de la luz que no verás Hay gente que te dice, baja el look que no ve da Y hay gente que baja el look pero no le da Y así les va Peso el rap a la carta Tengo tres ensaladas Después vienen cuatro tartas Las tortas se apartan Porque hay respeto y todo respeto se entiende hasta en Esparta ¡Di cambio! Se entiende, se entiende, insisto Parece que pienso y lo que existo En catequesis, pero mamá, ¿lo has visto? Has hecho un diablo que tiene cara de Cristo Como soy hijo de puta, el mejor, el más fuerte Estoy rodeado de mi gente Ya en ello vine con los ojos a la muerte Y la vacina dije, no duele lo suficiente ¡Di cambio! Yo tengo caras de demente ¡Explotando mi talento, la granada, centes! ¡Papá, qué coño me ha pasado! Que me pueden ver callado ¡Papá, qué coño me ha pasado! ¡No, pero nunca estaré ausente! ¡No, pero nunca estaré ausente! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Puñada! 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 No me va a sacar réplica si le pagaron el viaje por la de la rima estratosférica Encima hace una gilada por la rima que le pagan el pasaje estaba preparada Lo tuyo no rapea nada, salto random Que deja ser último al que estaba contestando Escucha al altón que es el mejor de San Fernando Soy el mejor de mi city, ve la tuya cuando caigo Venga puta, salto tundra Tiran buen freestyle pero no se me confunda Deja de rapear así y empeza a apreciar el boomback Que el freestyle se nos muere y esto le cava en la tumba Como son sinceros, no me tiren la mejor y decir que no soy rapero Que un halago no es halago cuando empieza con un pelo Oye que ya va a firme, por más que se fuercen no voy a irme Le falta más que un par de acotes para destruirme Mi talento es inefable, mi persona es infalible Que estás mirando, que me vas a contar Si eres un puto subnormal Yo no te he mirado, tú te me has puesto a mirar Y he esperado que girase la cabeza de casualidad Pero tú eres un normal Si es que a mí no me vas a ganar Marica, encima el que a ver te lo explica Que voy a ganar, no te piques como con el dica Con el dica, tú eres un normal Hermano, y te lo voy a explicar Cuando el hombre llegó a la luna fue un gran paso para la humanidad Cuando acabé, piso la tierra, vimos otros tres para atrás El hipostático, en la ecolástica, redactando de memoria evangelios apófricos Quiero laminar y no emigrar, al igual que un animal exótico Saliando el meridiano gran huir por la bajante y la cortante del trópico El fluido del tiempo me lo bebo como batido isotónico Desde el tiempo, ¿de qué servirá? Dalí ya lo intentó derretir Pero el tiempo no es algo que deba de fluir Es estático, como la termo unidérbica en mil El calor habita, el calor rueda Es polker, es apófrico y lo sabes Sonamos más allá de vendavales Textos bíblicos implícitos en textos personales Que suenan tan rotundos Que han hecho que hasta cambie en mi mundo Ya lo dice la segunda ley de Newton El día que caeremos, lo haremos todo justo Al final el tiempo crea dos mil Una losa y una lápida Y el aceite de oxígeno para engrasar mi máquina Aceite en vela, ya no se acaban Las mías son témperas, acuarelas pintadas Son cuadros que mi mente imaginaba En las noches de soledad Donde incluso la muerte hablaba Digo del suspiro Y no pierdo mi centro Les tiro Hago el take y permanezco atento Y gracias a la energía que brinda el universo Esto es lo que... Esto es lo que... Esto es lo que... Me voy para el alba Hijo de puta con el LOL Te copiaba hasta acá Hijo de puta no pueden parar la taca Va acá va con el... Hijo de puta que se crea rapada Cuidada un poco más Que como entran para rapiar y ya no dan más Yo vi un FD, coming son, mato con mi shot Soy el tobillo a tu tobillo y busco otro millón Esta mierda es así de ágil bro, ah, ah, vos sos el mágil o no Estoy con mi pro el más ágil, saludo para Barger Vos eras buen rapero, antes, vos eras buen rapero hasta que fracasaste Vos eras buen, ah, Barger El BTN necesitaban que el Pedrito vuelta Porque han pasado de mitos a certeros a la izquierda Que no me han gritao la del pelo Y ha rimao pelo con pelo, deja de dar wiki con hielo Que más que rapero, eres camarero Un lamefaros alfarero Hermano, vete a acabar por nada, de verdad, te lo explico Y si tengo la voz de un demonio dormido Será porque he dormido a mis demonios Y ha sido gracias a mí y no a los antidepresivos Por eso sigo fibo y no soy zombi Y cállate que tienes pinta de haber sido yonki Que cambió y que dejó los mongis Y ahora juega al Mario Bros y al Super Donkey Hermano, este puto retrasado Ser rile, solo caos, porque estás a mi lado Reconozco esa risa en cualquier lado Tú no podrías hacerlo porque no tienes hermanos Serría aquel y dices, ha reído aquel No sabes quién es, no sabes lo que es compartir la piel La verdad que sí que tiene me parece bien Porque a todo perro sucio se le tiene que querer Lo hago siempre así porque yo nací La rabia que me hizo escribirlo mi país Siempre lo sentí, siempre lo dije ahora mil Prendiendo nicotina para ver si me relaja Verme frustrado me da paja Pero sentir depresión me la sube, no me baja Es suficiente, es lo que siento Soy la cura del paciente y yo la siento Un minuto de meditación para escribir cinco renglones Al palo le siento miedo Y al profesor y al pizarrón La tinta nunca es un juego Me piden que cocine pero ya me tienen frito los dos huevos Bueno, pero si el Martín te zumba Yo soy ultra con ritmos de ultra tumba Hermano, un PLL que te retumba Soy bueno si te ha ganado el R de Rumba R de Rumba, tú me chupas los cojones No me vas a ganar tú nunca en estas situaciones Yo he estado por toda España en las mejores competiciones En la próxima vez te invito a mis vacaciones Ey, anímico, que has estado en España es el argumento típico También lo ha estado Mowley Hawk Y nos reímos de él en un procedimiento cíclico En un recurso cíclico Eso ha sido un recurso típico Porque sabes que tú quieres hacer ácido Yo soy tan rápido y práctico Que te produzco un químico Ya, ácidos Tus amigos ácidos Me meto a mí no ácidos Tú un castigo básico Hermano, tú estás perdido Te he derretido De me chicas hago un corregido básico Un corregido básico es innovación Yo incolax Unicron zombie apocalypse ¡Suscríbete al canal!